El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Jairo y le dijo al Señor, ve a mi casa, pon tu mano sobre mi hija y ella vivirá. Esa fue la petición de Jairo. Pero mientras iban en este caso para la casa de Jairo, hubo una mujer que detuvo hasta cierto punto el avance de Jesús. Y mientras Jesús estaba tratando con la situación extrema que esa mujer tenía, llamada la mujer del flujo de sangre, después que Jesús se tardó ahí, dice la Biblia que Jesús comenzó caminando nuevamente, caminando, caminando rumbo a la casa de Jairo. Pero resulta que después venían unos sirvientes de Jairo y le dicen así, ya hasta cierto punto es innecesario que Jesús vaya a tu casa. Porque resulta que la petición que tú le habías puesto a Jesús ya no va a funcionar más. ¿Por qué? Porque tu hija murió. Ahí estaban Jairo entre la fe y la adversidad. Porque podían pasar dos cosas. Decirle al Señor, Señor, gracias por haberme caminado, por haber caminado conmigo hasta aquí. Pero resulta que ya la situación ya se salió de control. Pero Jesús le dice, Jairo, simplemente cree la palabra que tú me dijiste. Tú me dijiste, tú me dijiste que yo fuese a tu casa, que pusiese mi mano sobre tu hija y ella iba a sanar. Y Jesús le dice, solamente cree la palabra que tú me dijiste y yo lo voy a hacer. Llega Jesús con Jairo. Lleguen a la casa y ven a aquella niña ahí postrada, muerta. Y el Señor comienza sacando, en este caso, a todos aquellos que no tenían hasta cierto punto fe de que algo podía suceder. Pero para no ser lo más largo, Jesús pone la mano sobre la hija de Jairo y esa hija es levantada. Diga conmigo, ¿habrá algo imposible para el Señor? ¿Y qué dice el Señor en su respuesta? ¿Para Dios? No hay nada imposible. Dice la Escritura que esa hija se levanta en ese momento y, escuche bien la palabra. Aquellos que le habían dicho a Jairo, ya no lo molestes más porque esto ya se salió del control. Escuche bien. Hay cosas que quizás se van a salir del control de nuestra humanidad. Hay cosas que quizás, aparentemente, el cristiano como que la va perdiendo. Pero allí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios extiende su brazo de poder y le dice a las aguas, apartado de aquí porque hay un pueblo que va a pasar en seco. Dice la Escritura. La mujer de flujo de sangre, los médicos mal diagnóstico, todo el dinero se le había acabado a la mujer. Pero más sin embargo, esa mujer aprovechó una oportunidad única que tenía. Dijo, comenzó apartando a la multitud, apartó a la multitud, apartó a la multitud. Pero ella dijo dentro de sí, no, ese hombre que va ahí, solamente hay que tocarle el manto que él lleva y yo seré sanada. Los médicos, dice la Biblia, que la habían dejado ya sin ninguna oportunidad de vida. Pero esa mujer dijo dentro de sí, solamente voy a tocarlo. Pero para tocarlo, tengo que forzarme. Para tocarlo, tengo que apartar la multitud quizás de incrédulos que habían ahí. Y cuando lo tocó, dice la palabra del Señor que poder salió de Jesús. Y esa enfermedad que los médicos no podían sanar, Jesús de Nazaret la sanó por la fe que esa mujer tenía. Y termino con esto, el hijo de la viuda de ahí. Esa mujer, dice la Biblia, que iba ya para el cementerio a secundar a su hijo. Era viuda, no había esperanza ya en este caso de vida para ese niño. No, pero del día conmigo todo cambia. Cuando Jesús encuentra nuestras vidas. En ese momento dice la Escritura que cuando la mujer ya iba para el cementerio a secundar a su hijo, Jesús se cruza por ese lugar. Y ve a aquella mujer que iba llorando, iba gimiendo. Y mucha gente la que la seguía también. Y en ese momento el Señor se le queda bien con la mujer quebrantada. Y wow, era un acto terrible para la mujer. Llevó bien esperanzas aparentemente. Quizás alguien de aquí o alguien que puede estar oyendo en cualquier otro lugar. Aparentemente quizás ha perdido la esperanza. Oye y ya, oiga bien. Y ya tal vez hasta sepultó. O va a sepultar la esperanza que tenía. Pero cuando Jesús encuentra esta mujer. Simplemente le dice, mujer no llores. No llores. Y cuando Jesús pone su mano sobre el féretro. En ese momento, miren esta palabra. Las personas que llevaban el féretro se detuvieron. ¿Por qué? Porque cuando Jesús pone su mano en adversidad. Cuando Jesús pone su mano en las circunstancias. El enemigo se detiene. Aquel que lleva, aquel que lleva quizás muchos años estorbando la vida. Se tiene que detener. Se tiene que detener. Porque hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra. Jesús simplemente tocó. Un toque tú te detiene esta noche. Tú te detiene y te encuentras. Oh, rica basanda. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Cierra tus ojos un momento ahí. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. Oh, santo es tu nombre. Oigan, hay un ambiente glorioso en esta noche. Yo no quisiera irme. Sin antes primeramente hablarle. A hombres o mujeres que todavía no han tenido ese encuentro con Jesús. Yo sé que Jesús lo está buscando. Hombre o mujer que me escuchen. Que todavía no has hecho esa confesión de fe. Déjame decirte que Jesús te está buscando. Jesús te está buscando. Jesús te está buscando. Y te ha traído en esta noche, en este lugar. Para que escuches su palabra. De que Él te sigue buscando. Quizás las esperanzas han terminado. Aparentemente. Pero Jesús hoy te dice. Por medio de su palabra. Yo puse hoy el sentir en ti. Para que alguien te invitase. Y ahora estás sentado aquí. Y te dice. Ven a mí. Yo quiero comer en tu mesa. Yo quiero que comas conmigo. Yo quiero que cedes conmigo. Yo quiero que vayas conmigo. Sí, Señor. En esta noche si hay hombres o mujeres. El Señor te dice. Ven a mí. Ven a mí. La iglesia orando ahí. La iglesia orando. Si hay hombres o mujeres. Que en esta noche. Le digan al Señor. Señor, yo quiero. Yo quiero, Señor. Seguirte. Así como también. No quiero despedirme hoy. Sigo orar por enfermos. O si hay alguien enfermo. Si hay alguien con cualquier enfermedad que sea. Dice la Escritura. Que no hay nada imposible para el Señor. Serán un enfermo en esta noche. Pase al frente. Pase al frente. El Señor lo va a sanar. El Señor lo va a restaurar. El Señor va a levantar su fuerza. Gracias te damos, Jesús. 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 Gracias te damos. ¡Oh, sí! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¡Oh, mi alma te alaba Jesús! ¡Glorioso Dios! ¡Oh, sí! ¡Oh, mi alma te alaba Jesús! 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 Dile amor, ¿quién delante de ti? No soy nadie que necesita una mirada de mi santo Para no ser Jesús, si tan solo toca el nombre de Jesús Oh, sí, señor, si tan solo quisiera besar su sangre Sí, señor, yo sé, yo sé Si tan solo tocara el nombre de Jesús Si tan solo pudiera acercarte a Él Si tan solo pudiera besar sus manos Si tan solo pudiera acercarte a Él No soy nadie que necesita una mirada de mi santo No soy nadie que necesita una mirada de mi santo Si tan solo tú pudiera acercarte a Él No soy nadie que necesita un merely no Para no ser nadie que necesita una mirada de mi santo ¡Gracias!